Cada vez que haya un tipo de encuentro, así como una cena y celebrar algún aniversario, siempre son numerosas las participaciones, por lo menos 40 o 50 colegas y punta. ¿La delegación K, cuántos ingenieros involucran aproximadamente? Tiene como 330 ingenieros agrónomos. ¿330? Sí, es una de las delegaciones más numerosas que tiene el colegio. Y abarca parte del departamento San Martín y el departamento Unión. Llega hasta Novetínger, al este, Jamescray, llega hasta el pueblo de Almacio Vélez, o sea, es bastante grande. Paolo, ¿cuánto hace que tenés esta responsabilidad? De esta responsabilidad a partir de este año, hace dos meses. ¿Son propios los ingenieros a, digamos, involucrarse institucionalmente? ¿Por qué debería un ingeniero involucrarse, acercarse a lo más que puede participar? Bueno, digamos, es muy importante que los colegas, para tener un colegio que responda a las necesidades que ellos tienen, el colegio tiene que tener algún grado de conocimiento de qué es lo que les pasa, qué es lo que sienten, qué es lo que necesitan. Y una de las formas es participando, digamos. Cada vez que los llamamos a reuniones de delegaciones, para nosotros es muy bueno que ellos puedan asistir y traer todas las opiniones que tengan, las necesidades, las cosas que ven buenas, las cosas que ven mal. Entonces, eso los va a nutrir y vamos a tener un colegio que represente realmente la necesidad de cada profesional. La agronomía tiene un gran futuro hacia adelante. Cada vez hay como una mayor necesidad de que el ingeniero, además de la visita a campo, maneje algunas herramientas digitales. La tecnología ha entrado muy fuerte, eso es lo que se viene cada vez con más intensidad. Y bueno, si bien nunca va a reemplazar o no va a reemplazar a la figura del agrónomo, es importante que el agrónomo tenga esa dualidad en incorporar tecnología, recorrer el territorio, hablar con los productores que asesora, porque esa es la clave, digamos, para poder encontrar el rumbo. Y bueno, también, pues son las cosas que lo apasionan, para decir, bueno, yo me voy a dedicar a esto, digamos. Hace un par de décadas atrás, los agronegocios eran como los principales empleadores, digamos, de agrónomos. En estos últimos años han aparecido otras líneas de trabajo, desde lo agroforestal, desde lo agroecológico, como decís, desde lo ambiental, desde el desarrollo, o sea, como que hay cada vez más posibilidades, es una carrera bastante amplia. Entonces, si bien los agronegocios siguen siendo los principales tomadores de trabajadores, digamos, de agrónomos, hay nuevas líneas, nuevas iniciativas, nuevas temáticas, en las cuales se van incorporando cada vez más agrónomos. Te doy un ejemplo. En el tema tazación, siempre era un tema que estaba delegado o relegado a otras profesiones, digamos, ¿no? Y es una tarea que los agrónomos no la hemos desarrollado así masivamente, sino que lo hemos hecho, lo han hecho algunos colegas. Y bueno, para tazar necesitan saber mucho del suelo. Y los que saben del suelo son justamente los agrónomos. Entonces, bueno, hay muchos nichos nuevos que se están desarrollando. Vamos a tener mucho de lo que hoy ya tenemos y que vamos a necesitar un agrónomo que siga mediando en el territorio, que siga articulando con los actores que están trabajando en ese territorio y cada vez que se vaya especializando, creo, en algunas líneas de temáticas ya. Antes teníamos agrónomos generalistas que tocaban todos los temas y es como que hay una corriente a especializarse, digamos, ¿no? Creo que vamos a tener esa... Eso es lo que se viene hacia adelante.